¡Hola a todos! Estamos en un gameplay. Es mi primer gameplay, pero bueno, vamos a ir. Los viejos los tienen voz al inicio. Ah. Es la bienvenida en mi presentación. Bueno. Y no tienen un caíntulo. Pero no estamos haciendo una intro, solo estamos haciendo la presentación. Sí, eso ya es ahí. Bueno, vamos a hacer un gameplay. Mira, tengo mi mochila y vamos al cole. Y la profesora corre que nos está esperando. Yo también he hecho... Perdona, llego tarde. Llego tarde. No pasa nada, yo también he hecho ganar a la vez. Ambos estamos... Hoy estamos en el director de Jequilleto. Hoy no tienes que leer nada. Porque ya pasaron los quince minutos. Tienes que esperar a que acabe la sesión. Pero fíjeme. Vas a hacer unos ejercicios de riesgo buenísimos. Aquí en la que ya se escogieron. Me ha dicho la de Jequilleto que tenés que hacer yo, 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 unos batidos especiales de riesgo. Con dos plátanos y diez helados. Es fácil. Voy a hacer un batido. Voy a hacer como... Voy a poner el plátano y voy a hacer un helado de plátano y lo voy a batir. Primero le voy a quitar lo que aguanta el helado y lo pongo, lo bato y ya está. A ver, lo voy a hacer. Ahora quito esto. Ahora... Ya está. Profe, ya lo he hecho. ¿Lo puedo probar? Déjame pio balón. Pio balón, pio balón y después pio el bollo. Está rico. A ver, ahora tú. Está teluco. Este es el primero en mil años que veo vuelo de riesgo. Bueno, ahora... ¿Dónde vamos a ir? Ah, ahora... Hoy era más bien toco verón. Toca comerón. Ahora, bueno... Se acaba el cole ahora. No. Ahora iros a las ex... Y antes de cerrar un cole. Este es tu sitio hoy. Oye, pero... Pues qué bien. Pero... ¿Por qué? Pero, ¿por qué estamos en el comedor si el comedor... Si vamos al comedor cuando se acaba el cole? Es que hoy hay unas pocas horas hechas después del comedor. Porque hoy es el día del cumpleaños del director, digo el mío. Porque también es el director. Ah, a ver, voy a comer. ¡Niam! Tarta... Aquí... No comas la tarta de los niños. No, que no he comido. Solo la había mirado. Ya está. Y este pimiento... ¡Ay, que pica! ¡Ay, que pica, pica, pica! ¡Pica! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua, 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 agua! ¡De cerrarito! ¡Agua, agua! Bueno, ahora toca el reyes. ¡Eso! Profe, ahora voy a ir al baño. Ah, vale. Bueno, no voy a... Voy a beber en la vida real, ¿vale? Pero digamos como si estuviera en el baño. Vale, vale. Dejo autos libre. ¡Te doa la tarta de las habitaciones! ¡Te doa la tarta! ¡Te doa la tarta! ¡Te doa la tarta! ¡Te doa la tarta! Sí, sí. hola 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 ¡Ya volví del baño, profe! Estar viendo gente al cole. Gracias, colegio. Podemos jugar con vosotros. Podemos jugar con vosotros. Estoy haciendo un vídeo. Podemos. Vale. He escuchado que hay nuevos alumnos. ¡Oh, qué bien! ¡Pero tienes que firmar con teatro del cole! Sí, yo tengo que firmar ahora. Pues no, papi. Si no, no puedes ir al cole. Es que mi papá está durmiendo en la fiesta. Que llevan toda la noche trabajando. ¿Voy yo a ir al colegio? Sí, sí, sí. ¡Hola! Voy con mi niño Joel. ¿Mi niño Joel? ¿Dónde está? Aquí. Yo he de a la más. ¡Ven! Damoal, haz como que eres el niño, ¿eh? ¡Hola! ¿Al colegio? No, sí, a school. ¡Hola! ¡Sí! ¡Hola! ¡Vamos! Venga el corteato con su firma y vente a su firma. Vale. Damoal, tienes que poner una voz como la mía. ¡Toma, te firmo! ¡Vale! 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 Ya padezco del álcool, estábamos en pieza del rey. ¡Vale! ¿Dónde está? Tienes que hacer un patido especial con diez helados y dos. ¡Cuírtanos! ¡No me dejas sentarme! ¡Ajáchate la silla! ¿Qué tengo que hacer? Un patido especial de diez. ¡Con diez helados! ¡Ay, ay! ¡Que llego tarde! ¡Que llego tarde! ¡Corre, corre! ¡Bandanas! ¡Vale! ¡Perdona por llegar tarde! ¿Qué te pasaba, compañero? Es que me había ido a dormir pronto. ¡No, me voy a poner la primera fila para atender! ¡Vale, vale! Si acordás que tenés que hacer ese patido con diez helados y dos diátanos. ¡Un patido! ¡Bueno, vale! ¡Vale! ¡Con manchaco! ¡Ya viene yo, eh! ¡Ya está, ya está! ¡Ya viene yo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡A batir! ¡Ya está batido! ¡Vale, ya está hecho, profe! ¡Ah, se lo había acabado! ¡Profe! ¿Puedo ir al baño? ¡Si antes dejadme probar tu patido! ¡Vale! ¡Dámelo! ¡Está bueno! ¿Es la primera vez que has hecho patido? ¡Sí! ¡Te quedó bien! ¡Gracias! ¿Qué has hecho más veces? ¿Qué has hecho 20 viajes de cocina, Jun? ¿De batido? ¡Sí, yo soy un cocinero! ¡Ya sé hacer una receta! ¿Quieres que te haga una cosita? ¡Entonces ahora vengo! ¡En el resto de viajes de cocina podéis hacer lo que queráis! ¡Vame! ¡Aquí, Dios! ¡Vámonos al resto de cocina! ¡Vamos aquí! ¡Vale! ¡Ahora hay que aprender a cocinar! ¡No puedes correr por los pasillos! ¡Muy mal! ¡A cocinar! ¡Vale! ¡A cocinar! ¡Vale! 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 ¡Adiós! Expulsar a esta persona, expulsar a esta persona. ¿Por qué? Porque es mala persona. ¡Joel! ¡Te bajaste a otro país! Perdona, pero ¡adiós! ¡Pero! ¡Va a venir un amigo mío...! Bueno, no es un amigo mío. Pero va a venir otro estudiante. ¿Cómo se llama? Ya os lo dirá. Yo no sé. Hola, Chacho Fiorina. Me voy a escondiar tu puta. ¿Se llama Ratita Morat? Se llama Chacho Fiorina. Entra, Chacho Fiorina. A veces hay incendios, pero poquitas. ¿Sabías que Ratita Morat me ha insultado antes? No digas esas cosas. Empe. ¡Ah, en serio! ¡Me voy! ¿Qué hice? Vamos a hacer ejercicio. ¡Cojo mi coche! Los pichos te pillaste, po. No te hacen daño. Y con potencia de uso de gente de verdad. ¡Ay, tengo que ir al cole! ¡No es verdad! ¡Taca de la vaca! ¡Ayúdenme! ¡Ah, incendio! ¡Espera! ¡Me voy, soy bombero! ¡Incendio el cole! ¡Incendio el cole! ¡Hola, soy el nuevo! ¡Voy a entrar! ¡Ah, vale! ¡Ya chacho Fiorina! ¡Yo me llamo... ¡Yo me llamo... ¡Yo me llamo... ¡No, yo me llamo... ¡Mortita! ¡Mortita! ¿Quieres hacer el deporte o qué quieres hacer? ¡Sí! ¡Aprender! ¡Soy bombero! ¡Soy bombero! ¡Salid a la puerta! ¡Salid a la puerta! ¡Corred! ¡Salid! ¡Están los bomberos! ¡Subid, subid, subid! ¡Hay que irnos! ¿Qué pasa? ¡Que hay un incendio! ¡Que ha sonado la alarma! ¡Ha sonado la alarma del colegio! ¡Bueno, pues nos vamos sin ti! ¡Eh! ¡Esperadme! ¡Que se anuncio! ¡Soy millonario! ¡Súbete, súbete! ¡Ja, ja! Lo que no saben es que voy a ir al cine. ¡Súbete! 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 ¡Que se vamos al cine! ¡Vale! ¡Que se suba el profe! ¡Vale, pues ¿dónde está el cine? ¡Llevo! ¡Ah, ah! ¡Aparca ahí! ¡Aparca aquí! ¡Aparca! ¡Aparcao! ¡Esto se vea un niño! ¡Aparcito! ¡Aquí! ¡El cine! ¡Y el último gesto delante! De aquí. ¡Aparca! ¡Aparca! ¡Voy a poner la película! ¡La película se llama... Y aquí acabaron los gestos de tener milla. mira mi gesto, mira mi gesto que chulo es pero no hagas uno que tiene copyright ¿por qué no empiezas a insultar a tu otro amiguito? es mi prima pero bueno pero que tiene voz de chico bro, lo siento me he hecho tantas hachicotos me he hecho tantas hachicotos me he hecho tantas hachicotos ¿está caro 500 pesos? 500 pesos 5 euros me voy me voy a esta ciudad me voy a esta ciudad me voy a esta ciudad 10 euros que haremos la memoria a todos tus amigos es verdad que tenemos que ir al cole que llego tarde corre el recojo corre el alcole hoy tenemos excursión al teatro yo llevo yo sigo el autobús vamos a hacer una excursión al teatro viene el autobús tengo que hacer una excursión al teatro tengo que hacer una excursión al teatro tengo que hacer una excursión al teatro 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 soy la profesora soy la profesora soy la profesora hola buenos días he bajado un poquito tarde he bajado un poquito tarde hola hola teatro cual Muy bien, pero gírate. La chica morada, atiende, tienes que irte del teatro, tienes que atender. A ver, ¿qué pasa aquí? Yo me presento, yo soy nuevo, me llamo Mortita. Ah, yo me llamo Roberta Juliana. Ah, aquí venimos a presentar cómo son los pájaros. Hay muchos tipos de pájaros, uno se llama la golondrina. ¡Eh, usted, no se vaya del teatro! No me gusta la clase, es una mierda. ¡Eh, profesora, a por él! ¡Se está bien congelado! ¡Tengo que darme el culete! ¡Que te tengo que darme el culete! ¡Despierta, profe, despierta! ¡Me lo olvido, te tengo que darme el culete! ¡Profe, profe, despierta! ¡Ah, te doy el culo! ¡Profe! ¡Eh, no, no, para! ¿Y si nos escapamos los dos juntos? Vamos, pará. Que yo también soy estudiante, bro, vente, corre, corre, vámonos, vámonos. Yo te persigo. Antes de que vengan, espérate que me tengo que cambiar, que esta ropa es una mierda. ¡Eh, pero, pero! ¡Eh, pero, mi traje, me dé el R! ¡Eh, profe, que se están escapando! ¡No, la profesora era un estudiante! ¡Corre! ¡Ja, ja, ja, troleamos! La realidad es que soy el dueño del gine, porque... ¡Corre, corre, corre, corre! ...que paga el bosque spade. ¿Qué pasa? El dinero que gano... ...es el que gana. ¡Eh, yo también quiero ir a la sexería! ¡Corre, que tienes que subir a mi coche! ¡Te tienes que subir a mi Lamborghini! ¡Súbete al Lamborghini, eh! ¡Eh, pues sí, si hay algunos favores! ¡Ah! ¡No, tú, tú, vete! ¡Que se vayas de niño pequeño! ¡Vis que hacer! ¡No, soy pequeño! ¡Soy de vuestra clase! ¡Corre, vámonos, sale el Lamborghini a la ciudad mía! ¡A mi propia ciudad, que la he creado yo! ¡No, tú, 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 tú! ¡Va a par con mi casa! ¡Cogeros la casa que queráis menos esta, que esta es mi casa! ¡Yo quiero esta! ¡Esta es la mía! ¡Yo quiero esta! ¡Esta! ¡Pues te la puedes quedar! ¡Y yo esta! ¡Firme aquí! ¡Nada de traer chicas, ni nada! ¡Firme aquí! ¡Y veo mejores! ¡Firme! ¡Firme! ¡Eh, corre, que jugamos al fútbol! ¡Vecino, se me ha colado la pelota! ¡Pero sé, que yo se la doy! ¡Toma! ¡Que soy buenísima al fútbol! ¡Por fin voy a mejorar! ¡Eh, porque hay una chica aquí! ¿Qué pasa? ¡Eh, no he tomado sin ninguna propiedad ajena! ¡Esta es mi ciudad! ¡Soy el alcalde! ¡Eh, es ilegal prohibir que las chicas entieran una ciudad! ¡Lo voy a denunciar! ¡No! ¡No, puedes entrar! ¡Pero tienes que decir quién eres! ¡Soy el profesor de Joel! ¡Oh! ¡Sí, Joel! ¡Ratita Morat, súbete y corre! ¡Que te recojo! ¡Que te recojo! ¡Ya voy! ¡Corre! ¡Me llamo Mort... ¡Me llamo Mort... ¡Me llamo Mortita! ¡Mortita! ¡Ah, vale, hola, Mortita! ¿Eres chico o chica? ¡Chico! ¡Eh, Mortita es un hombre de chica! ¡Corre! ¡Súbete, ratita mora! ¡No! ¡Bien! ¡Se ha salido! ¡Se ha ido la profesora! ¡Se ha caído! ¡Vámonos a nuestra ciudad! ¡Vámonos a nuestra ciudad, chavales! ¡A nuestra ciudad! ¡Uy! ¡Esperate! ¡Es que se nos ha ido la dirección del coche! ¡Se nos ha salido como flip! ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Que os derrapo, os derrapo! ¡Eh, ojez! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Eh, de luz! ¡Eh, soy de una hija 86! ¡Mira como de un rapo, bro! ¡Y no soy chica, soy chico! ¡Soy el profe de John! ¡Hijo, no soy polvo de chica! ¡Se profe de la hija! ¡Oye, porque así entiendes este tlaje! ¡Dímelo un secreto! ¡Bueno, que no me descubras que soy chica! ¡Ah, vale! ¿Cuál es tu casa, Joel? ¡Es esta! ¡Era porque teníamos que hacer unos de veros juntos! ¡Estudiantes! ¡Mortana! ¡Mortita! ¡Mortita, que se me olvida tu nombre! ¡Ana, aquí es el baño! ¡Ay, mi madre me ofrece 50 euros a cambio de estar contigo un día! ¡Ya aceptaron! ¡Era un buen día! ¡Soy hay una cama! ¡Dios, Dios, Ratita Morad! ¡Necesito que venga abajo! ¡Ratita Morad, mira! ¡Te vamos a enseñar a hacer drill! ¡Drift con el coche, ¿vale? ¡Te vas a coger un coche del concesionario de coches! ¡Me la vas a chupar, el plan! ¡Corre, vente aquí! ¡Aquí! ¡Que es el concesionario de coches! ¡Deja! ¡Me la vas a chupar! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Aquí, aquí! ¡Ven! ¡A la otra parte de la casa! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a la otra parte de la casa! ¡Vale! ¡Ven a la otra parte! ¡Ven a la otra parte! ¡Era este! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Eh, Ratita Morad, acompáñenme que vamos a hacer drift, ¿vale? ¡Ven, ven! ¡Morad! mora morirá tú puedes morar venga ven a la otra casa que vale esta aquí aquí lo sé una vez me pasó tú puedes dormir aquí en esta cama y yo te llevas siempre a la cárcel eres muy afortunado de no estar en la cárcel bueno duerme en la cama yo duermo en el sofá yo no he ido ya están los 50 euros no sé voy a decirle a tu madre que no me lo sé me lo sé coger de la mesa me voy a dormir y con la hija de la tarde tú tienes tiempo mi novia novia vente para acá para mi casa vente para el sitio secreto mi casa al azul se está uniendo mucha gente expulsar al que se acaba de unir ahora mismo no 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 nadie vale nadie vale no es que esa mi casa sal de ahí niño de la suda es la mía eh hay que ir a clase en la mía hay que irse al colegio había llegado yo antes en la mía que hay 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 hoy hay clase no miserable la roja en la mía miserable la roja en la mía que no es en la calle y te jode está la mía Se está metiendo la tuya, Yepa No, Demon Vete a la de al lado mía, joder No, no, me voy yo La de al lado, te regalo la casa Que la de al lado es más grande Joel Joel Te regalo nunca, esa casa Ey, el coche también El coche es mío Que ahí te vas a concesionar ¿Y quién no va a echar el concesionario? El coche es Porque esta casa es mucho más grande Pero si hubieses dicho al principio Que querías esta, que esta es mucho más grande Esta es demasiado grande ¿Vamos, qué es? Es la pizzería Lo llevan mi coche de monti Que se le da gente reterrible y sufrimiento Hostia, que tiene dos camas que tiene una cama de matrimonio me sirve a ver la bañera relajante este nuevo que se ha dicho ven aquí como el helado aparente de amor que te lleva al concesionario ven a la cárcel cámbiate de asiento demon no la tita morad déjame morad y la cárcel no sé pero déjame conducir que yo sé dónde está bro yo también sé dónde está concesionario pero que quiere llevarle a la cárcel a un rey lo robamos el coche lo robamos el coche venga se acaba la clase se acaba la clase no te puedes llevar ningún coche tonto garrulo garrulo no te puedes llevar ningún coche alto ahí alto ahí no tiene salida no tiene salida por ahí tenemos que tapar las salidas que hay bueno ven conmigo aquí hay salida ya vamos a la taquería pero 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 que agua pero que agua aquí ayuda venga detenerme venga vale yo voy en coche listo agua si cojo el turbo y voy para allá hazte paro no se puede has hecho parkour 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 ven conmigo puja de a mi pie chavales que tengo al demon que tengo al demon en la mía y a la taquería expulsar al guri guri no ya ya venga me escondo me escondo porque venga hola hola ya me detienes la taquería está aquí pues se acaba ya la clase yo me voy a ir adiós y se va a acabar el vídeo ahora profe profe se va a acabar el vídeo hey alto adiós alto la manemaria somos aquí